A continuación vamos a presentar las tres pruebas de clasificación para el Longines Latinoamericano Grupo 1 y la representación nacional y asimismo la competencia rumbo al Longines Cup en el caso de las hembras. Adelante con el informe que hemos preparado para ustedes. Tenemos a continuación el clásico Ciudad de Lima Grupo 2 disputado el domingo 13 de enero sobre 2000 metros en la pista de césped y que terminó perteneciéndole a Dixie Wave que era uno de los grandes candidatos para este compromiso. El hijo de Sormi Atlantic nacido en el Aras La Pasión de Argentina, colores del Estud Doña Licha, la preparación a cargo de Filomeno Aburto y la monta de Miguel Vilcarima que terminó logrando Dixie Wave su victoria número 9 al cabo de 23 salidas y estableció una clara diferencia a su favor. Venía a estas alturas de la competencia en el tercer lugar y poco a poco ya va a ir siendo animado por su conductor para terminar pasando de largo ya unos 700 de la meta y establecer decíamos clara diferencia con relación al segundo. Cuatro cuerpos lo diferenciaron con relación a Morden Woods que ocupó el segundo lugar. El tercer puesto a cuatro cuerpos un cuarto para Sensacionales y el cuarto lugar a cinco cuerpos y medio fue ocupado por Stone Rodrigo. La marca impuesta por Dixie Wave en los 2000 metros en pista de césped del clásico Ciudad de Lima fue un nuevo récord para la distancia y pista un minuto 58 segundos y 54 centésimos. A estas alturas del compromiso ya asume el comando Dixie Wave que es un ejemplar de muy buen rendimiento con experiencia inclusive también en el ámbito internacional y que llegaba como gran candidato a este compromiso terminó atacando en el momento oportuno y dejando sin mayores posibilidades a sus escoltas. Dixie Wave entonces terminó logrando la victoria en el clásico Ciudad de Lima grupo 2 y es una de nuestras cartas para el latinoamericano de Chile. Segundo sensacionales, tercero Barbón, cuarto Sir Jace y quinto Morden Woods. Último 250 es Dixie Wave el que marcha en la punta. Dixie Wave se ha disparado con tres, cuatro cuerpos. De atrás avanza Morden Woods para pasar al segundo lugar. Dixie Wave primero llega a la meta. Segundo Morden Woods, tercero sensacionales. El cuarto lugar para Estor Rodrigo, luego Sir Jace, Barbón, señor Berlusconi. Gana el clásico Ciudad de Lima, el número 4 Dixie Wave con Miguel Vilcarima. El mismo día, es decir el domingo 13 de enero se disputó la carrera especial rumbo al latino, 2.000 metros en la pista de césped. Una competencia exclusiva para productos de tres años y ya en el primer salto había dado ventajas el favorito de la carrera Milos. Lo veremos luego en la repetición, pero en el primer salto del número 7 que era el favorito, el caballo justo al momento que da el starter la partida, en ese mismo instante se había levantado de manos, dejó desestribado momentáneamente de la pierna izquierda a Edwin Talaverano a quien después ya estriba y al final eso le cuesta ciertamente la carrera. Sin desmerecer lo que significa la producción de Juliana, que había sido la ganadora tanto de los clásicos Poya de Potrancas Grupo 1 y Enrique Ayulopardo Grupo 1. Juliana es la que viene en el cuarto lugar en esta competencia mientras que Milos viene paulatinamente ganando terreno, ganando a dos a estas alturas de la prueba. En la recta del frente ya Juliana va a colocarse, repito, en el cuarto lugar, atacará y dominará las acciones entrando al derecho Crazy Freud acelerando por dentro, superando a Top Escape, pero después ya llegará Juliana que es la cariblanca que viene por cuarta línea a estas alturas del compromiso. Milos es el más abierto y comienza a tornarse peligroso cada vez más. Juliana decíamos tras lograr las victorias tanto en la primera y como segunda corona, tomó parte en el derbi nacional donde llegó cuarta de Ancelotti en una competencia donde tuvo contratiempos faltando unos 200 metros y su última actuación previa a esta había llegado segundo de Milos en el Gran Premio Nacional Augusto Vélez Guía sobre 2.800 metros en la pista de Césped. Apreciamos ya la definición de la carrera especial rumbo al latino donde termina prevaleciendo Juliana sobre Milos. Avanza por el centro de la pista mucho más abierto Filos por la balanda Morgan, último 250, Juliana por fuera va entrando a dominar, Filos muy abierto comenzó a tomar fuerza, último 120, Juliana en la punta, Milos a un cuerpo, falta con 80, Juliana adelante, Milos a cabeza, Juliana con ligera ventaja, allí llega a la meta. Segundo Milos, el tercer puesto discutido, Morgan con Tracy Freud, luego Topesquet y Markemian. A continuación Fasano, Maradona, gana la carrera especial rumbo al latino. Juliana, el número 2, con Juan Eugenio Enrique, que hace triplete. El domingo 3 de febrero se disputó el clásico Valdomero Aspiega, grupo 3, 2000 metros, pista de Césped, que era la tercera prueba clasificatoria para el Gran Premio Latinoamericano de Chile. La victoria en este compromiso fue para Mordan Words, que venía en los últimos lugares, en los tramos iniciales de este compromiso, que tuvo a Esenciales como el puntero de la carrera, mientras iba siendo perseguido tanto por Nochero Bueno, y a continuación trataba de ganar posiciones también por dentro Morgan. Mordan Words, como lo habíamos apreciado en su anterior actuación, venía de llegar en el segundo lugar de Dixie Wave a prudencial distancia, es decir, cuatro cuerpos, en la marca récord de 1,58, 54 para los 2,000 metros en el clásico Ciudad de Lima, grupo 2. Para esta competencia era uno de los candidatos y con la conducción impecable de Martín Chuan y la preparación de Juan Suárez, terminó el crédito del Sud Jet Set apareciendo por el lado exterior ya al momento en que ingresaron al derecho y desarrollando su potente avance para terminar prevaleciendo. Nos referimos aún a la sand de cinco años, hijo de Mordan Ready y la campeona Almudena por Silver Planet, nacida en los Estados Unidos, que terminó logrando su octava victoria en 16 salidas y ganándose el derecho en pista para representarnos en el latino de Chile. El segundo lugar a medio cuerpo fue ocupado por Sensacionales, que llevó la conducción de Carlos Trujillo. El tercer lugar a un cuerpo fue finalmente para el número 9, el juvenil Milos, que atacó en la recta, llegó a dominar, pero ya en el derecho terminó decayendo un poco en cuanto a sus posibilidades. El cuarto puesto del compromiso, ya un poco más separado a cuatro cuerpos, un cuarto para Stone Rodrigo. Aquí lamentablemente Rodo Morgan, una lesión irreversible y tuvo que ser sacrificado. Vamos con los finales del Valdomero Aspilla. Vienta, segundo Sensacional y tercero Mordan Goal abierto. Faltan 100, Mordan Goal toma fuerza por fuera. Mordan Goal al calza y domina Sensacional en el segundo lugar. Mordan Goal primero, segundo Sensacional en tercero Milos. El cuarto lugar para Stone Rodrigo. Luego remata Mr. Baroni. A continuación finaliza Sir James. Luego Noche lo Bueno. Más atrás finaliza Esenciales. Gana el clásico Valdomero Aspilla a grupo 3. El número 11 Mordan Goals con Martín Chuan. Y bien, vamos a apreciar ahora esta competencia rumbo a Longines Cup, una competencia que se disputó el 20 de enero y terminó perteneciéndole a la juvenil Jamie, una hija de State Thirsty de nacida en Argentina que con la conducción impecable de Juan Eugenio Enríquez y la preparación de Juan Suárez. Los colores de la Sud Starbucks terminó luciendo su potente atropellada para dar casa de la puntera extraordinaria que venía luchando palmo a palmo la carrera con Olgata. Mientras el cuarto lugar para Cerezo Rosa. Mientras se va desarrollando este compromiso, especificar que la primera, tercera y cuarta colocadas son las que tomarán parte en el Longines Cup. Es decir, Jamie, en este caso Olgata que había llegado a tercer en esta carrera y Cerezo Rosa que arribó en la cuarta posición. Ya nuestra representación, digamos, nacional está haciendo los entrenamientos a mano contraria y se completará pues todos los protocolos en cuanto a lo que significa los temas sanitarios y para poder estar llegando con una semana aproximadamente de anticipación a Chile para estar disputando el latinoamericano por supuesto y el Longines Cup. Aquí estamos entonces en la recta final de esta competencia y ya por el lado exterior viene en el quinto lugar. Jamie comienza a desarrollar su atropellada y derrotará extraordinaria a Olgata y a Cerezo Rosa. Veamos. Extraordinaria adelante, Sonora segunda, tercero Olgata y de atrás Jamie pasa al cuarto lugar. Faltando exactamente 250. Extraordinaria, Jamie va tomando fuerza por fuera. Último 150, Jamie alcanza y domina. Extraordinaria en el segundo lugar. Faltan 80, Jamie en la punta. Jamie primera, tiene la meta. Segunda, extraordinaria, tercero Olgata, cuarta Cerezo Rosa. Luego finaliza Yewells. Más atrás para la Promi, Sonora. A continuación a Bombón. Luego finaliza Elvirita, Siberia. En especial rumbo a los Guinness Cup para el número 3, Jamie con Juan Eugenio Enríquez. Y bien amigos, esta ha sido la información en cuanto a la representación peruana rumbo a Longines Latinoamericano y a Longines Cup. Muchas gracias por su atención y como siempre en toda competencia que gane el mejor. Un abrazo a la distancia.